muy buenas humanos qué tal estáis bienvenidos al guarda zaparrayos estamos en guild war 2 vamos a hacer un poquito de roaming por mundo contra mundo estoy con las corje vale que es la última especialización de élite que me tienen con path of fire la última expansión de guild war 2 y está por aquí unos coleguillas a los que voy a intentar seguir y voy a ver si consigo si conseguimos eso pues ver algún combate o ver lo que fuera así que allá vamos vamos al mundo la cucaracha la cucaracha no hay mucha acción a estas horas ahora mismo son las dos y media del mediodía horario español pues eso no hay mucha gente hay días que sí que hay gente hasta ahora hay días igual se anima más gente a partir de las 3 3 y media después de haber comido vamos a ver si cogemos este campo en el azules por donde vamos 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 que hay cabrón y ahora estoy aquí atascado hay que marcar y carotis de blancas también hostia tu char es es un char el tuyo no sí parece el de la veía la bestia tí lele quedó lo dejaron vendido sí bueno pues como veis esto está un poquito apagadito estas horas como viene dicho antes pero bueno seguiremos buscando pues un poquito de sobre todo que buscamos aquí es cogiendo camps y bueno y si la chapa que la lleva el ilustre green ya veterano green pues si se va uniendo gente a la chapa pues bueno ya tomaremos estructuras más importantes no como intentar coger piedra niebla o lo que sea porque y estamos aquí en eternos estamos entrando y y y a y y y y Fíjate, ¿no han reparado la puerta? A ver Eh, sí Sí, sí Bueno, vamos por ese lado que está más lejos de ella Hay uno arriba Joder ¿Qué pasó? Espera, espera Joder Te levanto, te levanto Si me dejan No, 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 hay gente aquí Pero bueno, hay dos Por ahora No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es el de la mangosta el que llevo Porque, madre mía Bueno, si le puedo meter Alguna le ha caído ¡Ay! ¡Ya fugió! ¡Oh! ¡Venga, perro! Voy a ver cómo corre, madre mía Acá se puse el inmi Sí No, se deben haber ido Hay uno, eh ¿Hay uno? Sí, ya está Está No sé a qué ha venido el pobre, la verdad No, se le debe haber ido la inmi Sí, sí, yo creo que sí Se ha quedado ahí más colgado No, se le va a gastar todo, venga Me gastar todo, venga No, se le va a gastar todo, venga No, se le va a gastar todo Me echamos sumis aquí Sumis allá Sumis aquí Sumis allá Hay otro Se ha caído, arriba hay otro No se puede ver ¿Qué nos queda? Está entrando, intentando entrar a los trozos, eh Bueno, eso Tenemos que primero terminar con esto, antes de llegar a los trozos No se puede ver Caigo, caigo, caigo Sí, 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 caigo ya Hay alguno más, eh Ah, nada, nada, nada Voy a tirar una cúpula arriba de eso No se si somos capaces de controlar esta estructura Vamos a empezar a hacer daño Retiro, caigo, caigo, ahí está Que lo pise otro Eso, vamos a ver arriba ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos tirar esto? Un poquito Ya, vale ¿Cuántos sumis tienen? Tienen 300 sumis por montar de todo Vamos a probar con Azkata igual Yo creo que sí, podríamos cogerlo Con un poco de experiencia Tienen estandarte Vamos a estar perdiendo mucho el tiempo Somos pocos Nos vamos entonces Es que con el asedio con los que somos Sobrepasado en Baruch Eh, saltamos Baruch Están casi caídos Quedan Tienen tres caídos Una de M Ya están, eh Tiraos Gracias Vamos a levantar Vamos a ver Hay espadas aquí En este Aquí en el lago Que hace nada que lo hemos cogido Y no sé si son espadas residuales O es que realmente Están dando guerra Nuestros tíos Vamos a acercarnos A ver Aquí no parece que haya nada Bueno, sí, mire Igual Pequeños combates Podríamos encontrar aquí Ah, es un solo hombre Mira cómo salta Not my pet Ah, pobre hombre Se me ha muerto, eh Se ha salvado la vida Madre mía Qué bueno Estaba saltando como diciendo A ver Sois más, tío Si queréis un duelo Pues echamos un duelo Pero Tres contra uno no Y tienes razón Así que vamos a dejarle Bueno, nada más Desde aquí me despido Espero que os haya gustado Este paseillo Por mundo contra mundo Es muy difícil Es muy difícil Grabar mundo contra mundo Teniendo poco tiempo Porque no siempre hay buenos combates O Yo qué sé No siempre hay acción En mundo contra mundo Así que Sin más Me despido Nos vemos en la próxima Chao amigos Wow Suscríbete 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 Suscríbete